Un árbol sangrante. Se trata de un árbol originario de Sudáfrica conocido como el árbol de dragón. Estos árboles fascinan cada vez más a la gente porque parecen sangrar cuando se les corta. Muchas personas los consideraban seres mitológicos que solo existían en la ficción, hasta que se toparon con uno. Quizás sea la forma que tiene la naturaleza de decirnos que no debemos talar árboles. Si te ha gustado este contenido, no dudes en suscribirte a 10 Seconds. Estamos preparando futuros vídeos que no te van a defraudar.